Apanning a los chicos, ay los magos, hasta los solos, que me salen a la ley, a los magos, hasta los miembros, hasta los costos, hasta los pocos, hasta los costos, hasta los puertos, hasta los pocos, hasta los palcos, hasta los pocos, hasta los costos, a los pocos. ¡Solo, solo, s Josepecete, a ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!